Yo soy el que se mete en la cabeza de la gente y le susurra al oído. Son diferentes. Soy el que se regocija pensando, no puedes hacerlo, ¿por qué lo intentas? Soy la voz del que dice, ¿por qué tendría que darte trabajo? Si un normal, lo haría mucho mejor. Pobrecito, quiere una rampa. Yo te pongo una escalera. Estad atentos. Soy la puerta que se cierra y el oído que no escucha. Intentad saltaros mi nombre. Barreras. Aunque no creo que podáis. Nuestro enemigo es fuerte, pero nosotros somos más. Seis millones de clientes invirtiendo millones de euros al año por la integración de los discapacitados. Obra Social Caja Madrid.